Adiós, la MSD va a mi casa a las cinco y media de la mañana y que hace un allanamiento y agarran y me le dan pila de golpe, marido mío yo con dos niños, acostados, chiquitos me tumbaron la puerta que me la mandan allá mismo a la cama de los muchachos yo con dos niños allá, acostados, chiquitos y agarran y esa funda blanca, vea, que ella tiene ahí agarran y dicen que ellos hallan una funda de droga, ella es mi casa donde ellos saben, donde está la droga y donde está todo, porque ellos saben donde está el punto de droga y todo, donde está la droga que ellos saben, entonces van a mi casa a hacerle daño a ese hombre un hombre que está trabajando, tranquilo vea, hay daño que ellos hacen, le dieron un pila de golpe a un hombre con una herida en la cabeza ¿Cómo se llama tu marido? Jeffrey Rafael y yo con dos niños acostados malos y el niño me dijo, me estuve a morir de corazón cuando esa gente entran así y yo dándole golpe a papá, alante de él, dándole golpe ¿En qué sector fue eso? En el sector de Santa Ana Entonces, ¿qué argumenta? ¿Qué es lo que dice la gente de la DNCD? Adiós, hace dos años los que andan andamos con una supuesta fiscal y ellos estaban programados vean que aquí fue que ellos llevan allá la droga vean, de esa funda la tenían ellos ¿Qué cantidad de droga? La dejan ahí frente a la funda ¿Qué cantidad de droga dice ellos? Sacaron una transparente de aquí adentro, en la que ellos tenían ¿Qué cantidad de droga dice ellos? No sé, ellos tenían, dije, dije, lleva, no sé y vaya, dentro de la funda es que ellos la hallan allá, donde ellos saben dónde está la droga ¿En qué calle fue eso? En el barrio Santa Ana ¿Qué calle? En el barrio Azul Entonces, ¿qué tú le pides a ellos? A Dios, yo les pido que... que, 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 que fue el daño que ellos sin prudencia porque ellos son policías, pero tampoco sin prudencia y eso, y darle golpe a un, a un ser humano así, alante de los niños atándome la golpe, me partí en la puerta me dejaron hasta en mi casa yo quiero que ustedes vayan allá a mi casa que ustedes vean cómo está mi casa Usted es una puta droga ellos mismos llevando su droga le pusieron ellos mismos tengo testigos en el barrio tengo testigos en el barrio los vecinos son testigos estaban levantados los vecinos son testigos estaban levantados toditos están dispuestos a decir qué es lo que con ellos toditos ¡Suscríbete al canal!